Hola niños y niñas, estamos haciendo un challenge de los chatos de estos porque son mis favoritos y luego por 5 minutos vas a checar cuantos te comiste, debes contar en tu mail. Y le metí lo para comenzar, ya ya lo andas comenzando, a ver que no lo quiere, estoy tirando aquí, ok, y ya. No, 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 no. No, no, no. No, no. Que fue que ya terminamos. Me comí 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, ¿te comiste los chatos? me gané un premio era mi perito todo se llama y ese era mi premio jame un blog abajo si se te gusto poneme un like abajo de youtube que tengan un buen día y si te gusto pues esperes que si o que no adiós